Pero, ¿este equipo les convence? O sea, este equipo realmente en los últimos 10 años es el, más allá de la estadística, el ideal, el que esa es la identidad que debe tener Cruz Azul. Vamos a ver si hay constancia en el CELPIN, porque también recordemos que el torneo va a mediados. Y luego hay equipos que se terminan cayendo al final del torneo regular. Pero Cruz Azul, líder de la competencia de la apertura 2024 y lo que Martín Anselmi ya ha generado como director técnico del Conjunto Celeste, al tiempo que vamos a ir viendo las gráficas, compañeros, pues se convirtió ya en el técnico con mejor efectividad de los últimos 10 años en el banquillo de Cruz Azul. ¡Qué buena nota! Y no con una efectividad del 50%, del cuarenta y tantos. Que es lo normal. O sea, al final de cuentas es un poco lo normal. La media, digamos, ¿no? La media. Anselmi tiene una efectividad y producción, cuando podamos ver los datos, las gráficas, les prestamos atención, del 70%, René. Ahí lo vemos, del 13 de enero del 2024, que fue su llegada a la fecha, ha dirigido 26 partidos, acumula 17 victorias, 4 empates y 5 derrotas, lo que nos da un 70% de efectividad. Y remarcar, es el técnico con mejor efectividad en los últimos 10 años en Cruz Azul. Y vaya que han pasado técnicos por el banquillo celeste. No, la verdad es que, muy buena nota, me sorprende mucho esta efectividad, pero a eso hay que agregarle lo bien que juega Cruz Azul. Porque no es solamente la efectividad como tal, sino que también el equipo guste. Correcto. Gane y golee, que ese sería, es el sueño, ese es vivir en el mundo ideal. El punto G. ¿Qué decía Javier Aguirre hace una semana? Javier Aguirre. Mira, por ejemplo, Caicinha, Diana. Del 5 de diciembre del 17 al 2 de septiembre del 19, esta gestión de Ricardo Peláez, hay que recordar al frente de Cruz Azul, 66 partidos, 34 victorias, 2 empates y 20 derrotas para un 58% de efectividad, 57,57 de efectividad. Y después, Juanito Reynoso, que fue el técnico que los hizo campeón y terminó con esa sequía que parecía interminable. Del 2 de enero del 21 al 19 de mayo del 22, 74 partidos dirigidos, 36 victorias, 20 empates, 18 derrotas, 57,66% de efectividad. Acá es que incluso supera la efectividad el técnico que, insisto, logró terminar con la sequía de Cruz Azul, pero Reynoso tiene un plus importantísimo. Levantó un título de liga con Cruz Azul, ¿no? Y lo de Robert Dante Siboldi también, 38 partidos, 20 victorias, 7 empates, 11 derrotas. Por ahí también lo que decíamos un poco la media, entre el 55 y el 60% acumulaba el uruguayo 58.7% de efectividad. Qué buenas estadísticas. Y bueno, obvio todos tienen más partidos que Anselmi. Anselmi es el que menos partidos tiene porque es un periodo más corto. Pero al final de cuentas, o sea, solo ha perdido cinco veces. Sí, cinco derrotas, mira. Cinco derrotas. Es un gran, es una gran estadística. Ahora, un poco de lo que repasábamos ayer, el tema de, y la pregunta sobre la mesa es, ¿de qué va a servir esta efectividad o qué tanto puede funcionar si no se concreta con un título de liga? Bueno, o sea, a mí me parece que lo clave es que esta efectividad les da la confianza para, para, para decir, lo estamos haciendo bien, estamos trabajando bien y el título casi, casi tiene que venir por, por añadidura, ¿no? A mí me gustaría, para todos los curiosos que nos ven, a mí me gustaría que nos, nos compartieran su punto de vista si, evidentemente el título es importante, eso es obvio. Es lo más importante. Eso es obvio. Pero, ¿este equipo les convence? O sea, este equipo realmente es el, en los últimos diez años es el, más allá de la estadística, el ideal, el que, el que, esa es la identidad que debe tener Cruz Azul, me gustaría que lo compartieran. ¿Le perdonan a Anselmi que no levante un título? ¿Le perdonan a Anselmi que no levante un título? ¿Le perdonan a Anselmi? Y no, hasta el momento no lograron un título. Yo te digo la respuesta, no. No, porque es Cruz Azul, René, y Cruz Azul debe aspirar a levantar los títulos. Pero, por ejemplo, el torneo pasado me parece que el cruzazulino, o sea, obviamente siempre, siempre sufres una derrota en una final, o sea, no se puede celebrar una derrota en una final. Pero digamos que quedó satisfecho, ¿no? Sí, porque hubieron varios factores, ¿no? El equipo era muy corto por la lesión del Toro Fernández, porque no era tan robusto en y porque jugó mejor que el rival que se quedó con la copa. En los pasillos del estadio tuve la oportunidad de ir a la final, en los pasillos del estadio veías a la gente de Cruz Azul, no dolida, ¿eh? Decían, no, perdimos, pero jugamos mejor. Y he ido a otras finales de Cruz Azul donde veo a gente, pero desgarrándose. Bueno, y además hay que recordar que ese partido concluyó con una decisión muy polémica, arbitral, por parte del Gato Ortiz, ¿no? Pero haya sido como haya sido, pues América terminó siendo campeón del semestre pasado. Pregunta a la mesa, este, Giorgi y Dianita. ¿Anselmi será el entrenador que en los últimos, el mejor entrenador de los últimos años que ha venido al fútbol mexicano? No. ¿Formado fuera? Jardín. ¿Se te hace mejor? Sí. Pues tiene dos títulos. ¿Te gusta la América más? Yo creo que no solo por los títulos, ¿no? Sí, ajá, ajá. O sea, hablo de la identidad del equipo, la identidad de juego, la conformación del plantel que ellos tienen mucho que ver, evidentemente los títulos, pero haciendo un balance en conjunto, pues lo pondría dentro del top cinco, sí. Sin duda. No ha ganado nada y lo indiosan, dice Grotze. Supongo que no le va el cruzazo a Grotze. No, no, evidentemente sí, de acuerdo. No, le va a la América, mira ahí se ve, es muy pico en la playera de la América. René López, ¿no sería mejor decir Anselmi obligado a superar a Juan Reynoso para ser el mejor en diez años? Reynoso rompió la sequía, es lo que decíamos, René. Reynoso sí tiene un plus porque rompió la sequía. Pero, en cuanto a números, en cuanto a efectividad, pues ahí presentamos el balance de Anselmi. Buenas tardes, informantes. René es nuestro máximo seguidor, nos escribe todo el tiempo a todas horas. ¿Por qué ponen Anselmi con esa etiqueta de el mejor cuando no ha llevado otra vez, otra vez? Bien, o sea, ahí está bien. Sí. Si la nota es pagada, está bien, pero Reynoso es el mejor. Reynoso. No nos pagaron la nota, pero si Cruz Azul quiere poner una la nota. Aguas que esa frase se le va a quedar también mucho a la gente. Si pasa es porque lo buscamos, que ya lo revisamos y lo repasamos ayer. Si no, no sirve de nada. Es la frase que tiene Anselmi tatuada en su brazo. De acuerdo, de acuerdo. Es algo obvio que necesitan el campeonato. Pero ahí te están contestando porque tú hiciste la pregunta. Ahí te están contestando. Está bien, estoy dando mi opinión. Pero no te gustan las respuestas. No, no me gustan las respuestas. Otras. Tiene más mérito el Tano en América y nunca pudo ser campeón. Bueno, pues ya el Tano no accedió a una sola fe. Final con América. Y no jugaba bonito. Díganme, por favor, el último Cruz Azul que les haya llenado el ojo futbolísticamente. Me parece que el de Reynoso, ¿no? No jugaba mal. Futbolísticamente. Sí, es de Arperut y dice. Bueno, a mí, a mí, sí, claro, pero a mí no me gustaba. Si no quedan campeones, será la burla para no variar. Si no quedan campeones. Esa es una realidad. Sí, Roberto. De nada va a servir los números, el 70% de efectividad, solo 5 de rey. De nada va a servir si Cruz Azul no sale campeón. Mira, hablando con los entrenadores. No es más atlán, no es buena. Hablando con los entrenadores. Pero estás más cerca del objetivo. Sí, esa es cajonera. Esa es cajonera. Espero que ahora Televisa no haga de las suyas con mi máquina celeste de la Cruz Azul. Pero ¿por qué Televisa? ¿Qué tiene que ver Televisa? Si llega con el América, lo va a volver a perder. ¿Quién sabe? Anselmi es el mejor entrenador de todos los que han ganado nada en la Liga. Dejen que gane algo. Correcto, Alex. Correcto. Sí, de acuerdo con Alex. Si tiene que ganar, tiene que ganar. Ven el título del mejor. O sea, ya quisiera esta, por ejemplo, esta que va a jugar en América, la Champions Cup. La campeones de top. La campeones de top, perdón. Ya quisiera Anselmi llevarse por lo menos una distinción. Claro, una estrellita. Por eso, o sea, acá lo que estamos haciendo es presentar los números que hasta ahora tiene. Falta el título, por supuesto. Mejor mirarte ahí también a Rafael Oliva. El mejor Cruz Azul después de 15 años. Puta, ¿no? Perdón, ya le dije una grosería. Este, no, es que es eso. ¿Qué dijiste, perdón? Estamos en honor a los familiares. Sí, 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 por eso. Mi sobrino del programa. No le hagas caso, Karim, por favor. Me va a salir espuma. Yardín es mejor. El periodismo deportivo no dice que el Yardín es vica. Lo estamos diciendo, René. Por favor, presta atención al programa. Pero ven los planteles, René, Tocayo. Ven los planteles. El plantel de Cruz Azul está abajo del de América. América es el falso campeón de América. No, tampoco es falso, tampoco es falso. Yo tengo fotos de que levantó la copa. Pues la afición de Cruz Azul muy metida con el tema Anselmo. Si no se les aparece el gato Ortiz. Marlon Santori. O sea, que en Cruz Azul tendría que tener un gato Ortiz para ser campeón. No. No, no, no. No, 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 no. Pues aquí lo hacen remover. A ver, pero después de haber presentado este tema acá en Informantes, que de hecho fue la portada de Récord. Muy buena portada, sí lo vi. Y leyendo los comentarios de la afición, la respuesta es clara, René. La afición lo que quiere es un título por parte de Anselmo. Pues no lo estás leyendo. No, sí, claro. Pero el tema es que sí. Entonces, que juegue mal en el Cruz Azul, pues lo que quiere es el título. O sea, no, va junto con Perado. O sea, no tienes que jugar bien. Lea a la gente de nada, sirve jugar bien. Es correcto. Tuya. Adelante. Tuya, pero lea a la gente. Miguel, que también nos ve y que es americanista como yo. Siempre nos ve, Miguel. No van a ser campeones los del Cruz Azul o los del Azul. Y seguirán de chillones diciendo que todo es culpa de la América. Porque siempre comen del América totalmente. La opinión, la opinión de Miguel Ángel Olmos. Lo que es una realidad. Deberías estar sentado aquí, Miguel Ángel. Lo que es una realidad es que el equipo de Cruz Azul de la mano de Anselmo juega. bien, es protagonista y es uno de los serios candidatos al título en lo que va de la apertura de interés. Cuando se tiene un estilo de juego definido y además juega muy atractivo y claro que el título está más cerca y este equipo se lo merece, espero y lo logren. Felipe Medina. También un tema interesante. Espero que no te ronjan el corazón, Felipe Medina. ¿Cuál es tu opinión de esto? A mí Anselmi me parece un buen director técnico pero insisto y leemos los comentarios de la gente, al aficionado de Cruz Azul de nada le va a servir y de poco le va a importar el 70% de efectividad o llegar a un 80% de efectividad lo que tú me digas si el equipo no levanta el título. Lo que sí reconozco es que lo que decía hace unos instantes, juega bien el equipo de Anselmi y aparte hay dos cosas importantes. Está por recuperar el Toro Fernández que va a venir a potenciar el ataque del conjunto cementero y ha potenciado a muchos futbolistas. Ya se habla, por ejemplo, en Colombia de la posibilidad de convocatoria a selección Colombia de Kevin Mier y de Edita de Willer Dita. René Tobar y Jorge Bustos ¿qué pasó con la hielera? Porque Lalo Nieto sin relación a lo que están informando ya no me ilusiono el día de hoy no me han contactado sobre la dinámica de la hielera ahorita yo el fin de semana tengo una fiesta ¿se la quedaron? ¿se la quedaron? no sé Lalo Nieto creo que está en la cajuela de la camioneta de René Tobar la uso la uso este fin de semana porque tengo un asadito y te la damos pero impecable pero ahorita mismo te contacto se la voy a lavar se la voy a lavar ahora te escriben cuenta con ello ahora te escriben gracias por seguir informantes y gracias por estar lo que le interesa es la hielera en la camioneta ocupo muy bien se ve muy bien pero nada más que me echanse el fin de semana ¿qué le cuesta? un trapazo el trapazo ya estaba el trapazo ya estaba y ahora que la utilice pues ya te la doy sin hielo es más te la voy a dar con hielo como préstamo con chelas llenas perfecto pues ahí el tema de Anselme algo más que agregar algo más no muy bueno porque te genera justo esta combinación discusión en la que cada quien tenemos un punto vamos a ver si hay constancia en Anselme porque también recordemos que el torneo va a mediados y luego hay equipos que se terminan cayendo al final del torneo regular pero Cruz Azul se ha mantenido en la fase final en la liguilla les cuesta todavía el doble entonces vamos a ver que se mantenga Toro Fernández porque le va a ayudar muchísimo al ataque que le extrañas en la universidad no 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 pero me parece un buen futbolista y que viene con una revancha personal de demostrar pues toda su calidad porque además le costó un dinero a la Cruz Azul recordemos nosotros lo que lo que tenemos entendido es que durante la primera semana de octubre ya estaría al menos para poder ser tomado en cuenta ya en algún partido porque potencia mucho la ofensiva de Cruz Azul y Cruz Azul la va a que mis respetos está bien en todo como que ahorita hay un idilio entre la afición y el Cruz Azul los medios correcto pero bueno Diana tiene razón no importa que tan bien lo empieces no importa que tan bien vayas a mitad del torneo lo importante es lo bien que lo cierras y como llegas a la liguilla y para eso falta todavía bastante vamos